Ella es investigadora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, el CENIO. En noviembre de 2022 fue seleccionada por la Agencia Espacial Europea como astronauta de reserva, convirtiéndose en la primera mujer española en conseguirlo. En junio del año pasado pasó a formar parte de la lista de homenajeadas por el proyecto de la Universidad Politécnica de Valencia y las naves dones de ciencia. Apasionada por la ciencia, es fan de Pink Floyd y de las Ginebras, entre otros. Le apasiona también el cine, sobre todo el de ciencia ficción y el deporte. Y sin duda, es hoy una de las grandes referentes científicas de nuestro país. Hablamos hoy aquí en la UPV con Sara García Alonso. Sara, muy buenas. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí, por formar parte de este proyecto y por inspirarnos a todos nosotros y nosotras. Bueno, gracias por invitarme y por este bonito homenaje. Es un placer. ¿Cómo llegas ahora, García Alonso, a ser investigadora? Eso lo tenía bastante claro que de alguna forma u otra me iba a dedicar a algo relacionado con la investigación, con la ciencia, con avanzar en el conocimiento. Porque yo era una niña muy, muy, muy curiosa que le gustaba aprender absolutamente de todo. Y realmente el trabajo de investigación aúna muy bien esa pulsión por avanzar en el conocimiento y además intentar que se tenga un calado que repercuta en la sociedad. ¿Y hacia la biotecnología desde siempre, Sara? No, no. ¿O cuando tienes ese...? Desde siempre en absoluto porque cuando eché la matrícula tuve que buscar en el diccionario que significaba biotecnología. Pero fue una forma de tener muchas opciones abiertas, de no tener que tomar esa decisión de en qué me voy a especializar o cuál va a ser mi profesión. Porque la biotecnología, al tener tantas aplicaciones, que se conocen como los colores de la biotecnología, me permitía especializarme por agricultura, por biomedicina, por oceanografía, por lo que quisiera. Simplemente generando una buena base de conocimiento técnico y biológico. Para después aplicarlo, ahora hablaremos de dónde lo aplica actualmente Sara García Alonso. Pero te defines siempre como una persona a la que le van mucho los retos, sin límites. ¿Ese es un leitmotiv de la investigación, sin duda? Probablemente sí, porque en la investigación tienes que pensar que hay que expandir los límites del conocimiento. Hay que llegar a donde nadie ha llegado. Es verdad que la aportación de un grupo en el conjunto global del conocimiento humano es una cosa muy pequeñita, pero estás creando algo original, estás expandiendo ese envoltorio del conocimiento humano un poquito. Eso implica superar límites y hay que ser atrevido, hay que pensar de una manera diferente, no rendirse a la primera e insistir y darle vueltas y buscar soluciones. Es muy bonito. Y llega un día en el que ves un anuncio en un periódico en el que se abría la agencia espacial, habría ese proceso o iba a abrir ese proceso y como te gustan los retos, allá vas. Sí, desde luego. Tuvo en gran parte esa connotación de desafío, de reto. Sabía que pasase lo que pasase iba a ser muy interesante, que iba a conocer a gente muy curiosa, que iba a aprender mucho porque me iba a esforzar por preparar ese proceso de selección, que me iba a conocer a mí misma. Ha sido un ejercicio de introspección y de autoanálisis que he salido muy reforzada de todo ello. Ya que hablas del proceso, contemos un poquito cómo fue todos esos pasos. Hemos dicho, entre más de 23.000 personas fuiste seleccionada. Resumamos. Muchos meses de muchas pruebas, me imagino. Sí, ese sería un buen resumen. Y el propio proceso es la prueba más desafiante de todas, aguantar todo ese tiempo de bajo estrés, bajo ansiedad y bajo incertidumbre. Pero el resumen serían seis fases en las que se van haciendo cribas. La más grande quizá fue la primera porque las 23.000 candidaturas fueron online. Entonces hubo un departamento de recursos humanos que trabajó muy duro para analizar esas 23.000 candidaturas e invitó a 1.400 a una primera fase de pruebas cognitivas, de ahí 400 a unas pruebas más psicotécnicas, psicológicas, 100 a las pruebas médicas, 50 a un panel de entrevistas, 25 a las entrevistas finales y 17 seleccionados en noviembre de 2022. Y entre esos seleccionados, Sara García López y tu compañero Pablo. Y mi compañero Pablo como astronauta titular, que él lleva casi un año en entrenamiento básico en el Centro Europeo de Astronautas en Colonia. ¿Cuáles son los próximos pasos entonces para formar parte de una misión, Sara? Tanto en tu caso como en el de Pablo. Tenemos los 12 astronautas reservistas y los 5 astronautas titulares vamos a tener probablemente roles diferentes. Aunque como esto es algo que nunca se había creado en ninguna agencia a nivel mundial, digamos que estamos aprendiendo un poco todo sobre la marcha. Pero en principio, los 5 astronautas titulares, entre los que se encuentra Pablo, están recibiendo entrenamiento y lo recibirán de por vida porque son personal de la ESA, de la Agencia Espacial Europea. Digamos que tienen garantizada una primera misión a la Estación Espacial Internacional que comenzarán en 2026. Como está previsto que en 2030 la Estación Espacial desaparezca, hay 5 vuelos, por eso hay 5 astronautas titulares. Los que estamos en reserva seremos más bien astronautas de proyecto. Es decir, cuando nuestras delegaciones nacionales, nuestros gobiernos quieran financiar una misión específica para nuestro perfil, en mi caso probablemente sería una misión oncológica, a través de facilitadores con los que hay contratos de la Agencia Espacial Europea, como puede ser Action, tendríamos una misión más corta, de entre 15 días y un mes a la Estación Espacial Internacional, hacer lo que nuestras delegaciones hayan decidido y volveríamos. Has avanzado ya lo que queríamos tratar. Ahora, son investigaciones oncológicas, es esa aplicabilidad de la biotecnología de la que hablábamos hace un momento. Pero, ¿qué tiene que ver la investigación con el cáncer, con viajar con el espacio? Pueden parecer caminos divergentes, pero no lo son en absoluto. No, esto como ocurre en la biotecnología, que la base de todo es la tecnología, el conocimiento, que es algo transversal para absolutamente todos los sectores de la sociedad, pero utilizando los organismos y los sistemas biológicos, digamos que eso se puede aplicar donde la imaginación dicte. Algo similar ocurriría con las investigaciones en microgravedad. Eliminar la gravedad de la ecuación tiene múltiples aplicaciones. ¿Por qué? Porque los procesos cambian. Desaparece la sedimentación, desaparecen las fuerzas de estrés, la flotabilidad. Todo lo que ocurre, ocurre a nivel físico por mezclas de difusión y por tensión superficial. Esto, que parece una cosa muy técnica, realmente se puede traducir en aleaciones puras, en cristales puros de gran calidad. Por ejemplo, yo trabajo con proteínas, hacer cristalografía para descubrir cómo son a nivel tridimensional y poder hacer diseño específico de fármacos. Eso es mi línea de investigación. Eso en gravedad, cuando quieres cristalizar una macromolécula en lugar de una sal, como la sal común que tenemos, es muy complicado, porque por estos fenómenos físicos tiende a agregar y no se forman cristales. En microgravedad, y eso se lleva haciendo más de 20 años, sí se forman, porque no hay esa agregación, esa sedimentación y esas impurezas. Eso, por ejemplo, es una aplicación. Aplicada a su vez, hay investigación oncológica, pero como esas hay cientos, es que el límite lo pone la imaginación humana. ¿Es el mejor laboratorio y el espacio? Es uno muy bueno, sin duda. ¿Tus retos, Sara, dentro de este ámbito de la investigación, sea o no con el binomio investigación-espacio, tu próximo reto, ¿cuál es? Dirijo una línea de investigación, tengo varios estudiantes de doctorado y ahora mismo estamos muy inmersos en un proyecto que está dando grandes avances. Estamos intentando sacar un fármaco, en la fase preclínica, por supuesto, que pueda ser útil para un determinado grupo de pacientes con carcinoma de pulmón y adenocarcinoma ductal de páncreas, porque en esos tipos de cáncer en particular se ha visto que el oncogen que determina su aparición es el mismo. Y esta es lo que conocemos como una diana terapéutica, es decir, una proteína que si la destruimos podemos conseguir revertir esos tumores. Hemos encontrado la diana después de más de 10 años de estudio en el laboratorio del doctor Mariano Barbacid y ahora queremos, digamos, la flecha que dé contra esa diana. Has incidido en esos más de 10 años de estudio. Es un ejemplo también de que la investigación es una carrera muy, muy de fondo, es una maratón continua. Sin duda. Con muchos saltos y bajos que comentábamos también en el evento de City Spice, vosotras habéis tenido ese momento de decir ¡Buf! No puedo más. Pero hay que luchar mucho por conseguir ese objetivo del que hemos hablado muchas veces. Sin duda. Es una carrera de fondo. Te vas a enfrentar a muchas frustraciones, muchísimos experimentos que no salen. De la teoría de la práctica suele haber un gap que a veces es difícil de llenar. Pero cuando consigues algo, cuando diseñas un protocolo y lo pones a punto y trabajas en equipo y consigues dar un pasito, es una sensación tan maravillosa que desde luego te recarga y te da toda la energía necesaria para seguir. Cada paso es un logro en sí mismo. Tú no puedes tanto centrarte en el objetivo final. Quizá el objetivo final es la motivación que te mantiene trabajando duro, el saber que puedes mejorar la vida de los pacientes. Pero no puedes verlo todo como un objetivo final. Tienes que ir paso a paso. Y cada logro es un éxito. Porque es una pieza más de ese puzzle que cuando se completa revela un poco ese progreso. ¿Cada logro es un momento eureka o no tanto? Muchos de ellos sí. Y esto lo aplico, por ejemplo, también al proceso de selección que yo viví. Si yo pienso únicamente en el objetivo final, sabiendo que solamente va a haber una o dos plazas para españoles en caso de que algún español llegue hasta el final, mis probabilidades son del 0,004%. ¿Para qué intentarlo? Si es que no lo voy a conseguir. Pero si me voy centrando fase a fase, ¿qué me ha aportado? Para mí pasar el primer corte, yo lloraba de la alegría. Casi fue lo que más me emocionó que llegara hasta el final. Porque cada superación, haber preparado tanto, con tanto cariño esa candidatura y que la tengan en consideración, preparar unas pruebas cognitivas y superarlas, todos esos pequeños pasos eran un aliciente en sí mismo y aunque hubieran terminado ahí, habrían merecido la pena. Nos decías en este evento que llenó el paráninfo de nuestra universidad y coincidíais todas las ponentes en que, si recuerdo de memoria, hay que ser valientes para luchar por aquello que queremos conseguir. Sin duda. Es el mensaje que le suelo trasladar a todo el mundo. Atrévete a intentarlo. Porque muchas veces no damos el paso por miedo a fracasar. Y además es una palabra que yo detesto porque no se fracasa, que en la vida hay muchos caminos. En el momento que tú tomas una dirección, otros caminos desaparecen, pero otros se abren ante ti y vas trazando tu ruta por la vida. No hay un objetivo establecido ni un camino perfecto. Todos son enseñanzas. Incluso las que no acaban o se bifurcan en senderos que a ti no te gustarían, te van a transmitir algo. Aprende de ello y siga adelante. Pero inténtalo. Ese mensaje es el que trasladaste aquí, en este campus. Es el que trasladaste también a todos los niños y niñas del Colegio Cervantes de Gandía que asistieron a la inauguración de este mural. Un mural que forma parte del proyecto Dones de Ciencia que pretende contribuir a visibilizar a figuras como la tuya. ¿Hasta qué punto es importante para niñas, niños y para todo a la sociedad, creo yo, el que vaya al cole, yo, mi hija, y os vea en muros como el del Colegio de Gandía o como el de la fachada de rectorado de esta universidad? Creo que es tremendamente importante y no me había percatado de esa relevancia hasta que he empezado a estar metida en esto y centrarme y ver los problemas que pueda haber. Creo que no puedes soñar con convertirte en algo que no sabes que existe. Y menos cuando eres un niño, no tienes esa capacidad de proyección, de ver hasta dónde, hasta qué profesión te puede llevar una carrera como matemáticas. Es muy difícil. Entonces, enseñarle a las niñas y a niños ejemplos de personas que se dedican a todo tipo de carreras, especialmente mujeres porque han estado invisibilizadas durante décadas. que vean que existe, que han existido siempre y que triunfan, que son felices, que pueden conciliar, que pueden hacer múltiples cosas y ser muy buenas es importante. Y también que vean las particularidades de las distintas profesiones. Creo que eso también es importante para ayudarles y guiarles. Y ya que hablamos de referentes, ¿cuáles son los tuyos? ¿Fueron los tuyos o siguen siendo? Busco referentes en la gente de mi entorno. Eso desde siempre. Hay gente que por algún motivo, por su capacidad de superación, por su entereza, por su bondad, me inspira. Y me encanta cuando encuentro gente así. Y intento aprender el máximo de todos ellos. En mi caso, las primeras personas que me inspiraron, aparte de mis padres, a los que admiro profundamente y siempre les estaré agradecida por haberme dejado volar libre y por haberme impulsado a ser feliz. Punto número uno. Aparte de ellos, conocí grandes referentes en la carrera y eran estudiantes, eran profesores. Siempre también he admirado a grandes figuras como por ejemplo Mariano Barbacic con el que trabajo, Margarita Salas, que es una eminencia. Pero a todos los niveles no necesitan ser grandes conocidos de nuestro país. Y ya que hablas de profesores, qué importantes son también los profesores de primaria y secundaria para animar a que nadie nos ponga barreras y a que fomenten esas vocaciones. También me he dado cuenta pensando ahora hacia atrás que me vienen a la mente muchos profesores de instituto, tanto de la educación secundaria como del bachiller y me doy cuenta de lo mucho que han influido, especialmente por ejemplo un profesor de literatura. Estoy pensando muchísimo en él recientemente. Y cómo te enseñan una materia puede hacer que la detestes o que la ames. A mí me pasó con la biología en el bachiller. Y hay que también ser un poco empático para pensar que no todos los adolescentes, los niños, los jóvenes funcionan y piensan de la misma forma. Que a lo mejor hay que adaptarse o saber escuchar a las necesidades de los distintos alumnos porque no todos nuestros cerebros funcionan igual. Igual, ¿no? De personas a momentos, Sara, ¿con qué momento te quedas de tu trayectoria hasta ahora? Que tengas un recuerdo especial que te haya marcado. Tengo muy buenos recuerdos de muchas cosas. Mira, por volver al tema del proceso, recuerdo cuando pasé el primer corte que me gustó mucho y justo antes del nombramiento también fue un... Estábamos todos los astronautas, los de 17, detrás de una cortina. En una situación muy incómoda porque a ninguno de los 17 nos gustan los focos ni la atención y además decidimos llamarnos los pingüinos de Madagascar porque decían cuando levantemos la cortina que hacemos smile and wave y ya está y me intenta mantener. Ese fue un momento divertido y bonito. Pero quizá en ciencia recuerdo la defensa de la tesis como uno de los días más felices de mi vida, por ejemplo. ¿Cómo ha cambiado tu vida, Sara? Desde que iniciaste desde ese anuncio en el periódico. Ya. Ya está. A nivel personal lo que la gente no ve he crecido he crecido muchísimo. He superado muchos miedos y muchos retos a los que jamás pensé que me enfrentaría. Me siento orgullosa de haber sido valiente para dar ese paso y estoy muy feliz con todo lo que está pasando. Creo que yo no pretendía convertirme en un referente pero veo la ilusión en mucha gente joven. Les veo con un revulsivo de energía y ganas de perseguir retos y si de alguna forma he influido en eso es un orgullo es que ya está ya me puedo retirar feliz con todo eso. Pues vamos a ir cerrando con una parte un poquito más personal todavía si te parece. Una película, Sara. Es que cada día te voy a decir uno. Me cuesta un montón. La gente dice que siempre digo de ciencia ficción pues voy a decir Pulp Ficción en realidad es una película que a mí me gusta mucho. Un libro. Un libro. Es que me cuesta mucho que ya te digo cada día digo uno diferente. Venga, voy a decir otra vez. No estamos solos de Carlos Briones que me gustó mucho sobre la búsqueda de vida en otros planetas. Tu lugar preferido en el mundo. León, otro. Muchos. Muchos, sí. Probablemente la montaña leonesa y así me puedo perder la caseta en el árbol que construye mi padre. Un deseo. Poderte una misión espacial. Y por último un mensaje para las niñas y niños que sueñen ser como Sara García Alonso. Que se atrevan a perseguir aquello que les motiva. Que no se pongan barreras. Que las habrá. Pero si además son valientes de intentar derribarlas van a salir reforzados y van a ser mucho más felices siempre que persigan aquello que les motive. Pues Sara García Alonso un placer de nuevo. Muchísimas gracias otra vez más por formar parte de este proyecto y por estar aquí en nuestra universidad trasladando este mensaje tan importante. Vale, gracias. Pues hasta aquí esta nueva entrevista marcada dentro del proyecto Dones de Ciencia impulsado por la Universitat Politécnica de València por las naves y con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia e Innovación y Universidades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!